Bueno, la vocera de gobierno aprovechó la oportunidad también para referirse a la detención, por supuesto, delito de negociación incompatible del ex-rector de la Universidad Pedro de Valdivia, Ángel Maulén, también del ex-consejero de la Comisión Nacional de Acreditación, Eugenio Díaz Corbalán, y también de la detención del ex-rector de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga. Escuchemos las declaraciones de la vocera de gobierno. Bueno, nosotros como gobierno hemos dado todas las señales a través de proyectos de ley de que vamos a avanzar en mejorar la calidad de la educación, y por supuesto, cuando existen inoscrupulosos que tratan de lucrar en forma negativa, en forma ilegal, no corresponde. Y en ese sentido, el Mineduc, a través del ministro Harold Bayer, ha puesto todos los antecedentes y va a colaborar en todo lo que sea necesario con el Ministerio Público para que existan las condenas y las sanciones que correspondan en este caso. Bueno, Viviana, Sebastián, sin duda son dos temas que son bastante relevantes, debido a que tienen directa relación con la educación de nuestro país. Nosotros vamos a estar informándoles sobre todas las aristas que ocurran sobre estos dos temas en esta jornada de día sábado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!